¿Cómo la ves? Yo creo que tiene que salir porque tiene que salir. Ya lo dije el otro día, no es un equipito cualquiera. Es todo Cochadamba que está con Wilterman. Yo siento que el día 11 es el plazo. Yo hablé con la gente de Wilterman ahora por otros temas de unos jugadores y creo que el plazo de ellos es el día 11. Si el 11 no hay nueva directiva, se va a ir todo.